en este canal he mostrado algunos videos sobre como instalar una rom personalizada y mejorar el rendimiento en juegos en esta ocasión vamos a conocer una herramienta para recuperar tu teléfono en caso de averia por ejemplo que no inicia o simplemente para instalar la versión de android oficial para tu modelo de teléfono de la manera mas automatizada y fácil posible ojala existiera un programa como el que vamos a ver que sirviera para todas las marcas de teléfonos pero este programa que voy a mostrar solo sirve para dispositivos motorola y lenovo tengo este motorola g60 con la rom evolution x que funciona perfectamente y voy a instalar la rom oficial la rom stock última versión que ha salido para este teléfono para este tutorial usare un ordenador no obstante dejare enlace a un video anterior donde ya mostre como instalar una rom completa usando otro teléfono pero lo que vamos a ver en este video de hoy es mucho mas comodo que introducir comandos de uno en uno en nuestro pc vamos a ir a esta web de soporte de motorola y lo primero que vamos a hacer es descargar el controlador para que nuestro pc reconozca a nuestro motorola en el caso que no tengas instalado el controlador pues aqui tienes este controlador oficial para windows ultimas versiones asi que de momento lo dejamos almacenado en el disco duro luego vamos a la pagina principal y pulsamos en download en esta herramienta que nos va a salvar nuestro telefono que se llama rsa una vez que ya tenemos estos dos archivos instalamos el driver de motorola como cualquier programa pulsando en siguiente debemos iniciar el telefono en modo fast boot asi que al momento de iniciar mantenemos el boton power y volumen menos hasta que salga una ventana similar a esta para comprobar que esta todo correcto en el pc abrimos la utilidad de windows administrador de dispositivos conectamos el telefono al puerto usb del ordenador recuerda utilizar el cable original del telefono para que el pc te reconozca el telefono en modo fast boot y debe salir dentro de android device este nombre motorola adb interface puede que te salga motorola bootloader o similar bueno pues eso es buena señal asi que pasamos al siguiente paso vamos a instalar el programa de rescate asi que esperamos a que termine de instalar y al primero inicio te pedira que te registres con una cuenta te da varias opciones yo voy a usar la opcion de usar cuenta de google asi que meto los datos de la cuenta y listo si tienes el telefono conectado al pc en modo fast boot te saldra una ventana similar a esta con el boton abajo de descargar el software oficial de tu telefono en la ultima version es muy importante que el programa pueda acceder al numero email del telefono porque sino no podra reconocer que telefono tienes en el caso que no te reconozca el telefono te aparecerá una pantalla como esta para que introduzcas tu mismo el numero email y aqui te muestra algunos consejos para poder averiguar cual es el email de tu telefono en el caso que no puedas encender el telefono o no tengas la caja donde venia el telefono cuando lo compraste no podras saber el email asi que yo recomiendo abrir una ventana de comandos cmd en mi caso uso una utilidad que se llama minimaladb fastboot que reconoce los comandos fastboot porque windows por defecto no interpreta este tipo de comandos tienes un video donde muestro como instalar minimaladb fastboot asi que abrimos esta utilidad y ponemos el siguiente comando fastboot getbar all y al pulsar intro puedes ver un monton de datos relativos a tu modelo de telefono solo tienes que copiar el email numero 1 porque aparecen 2 y pegarlo en la barra y fijaos porque aparece incluso donde se envio para su posterior venta esta unidad que se vendio en colombia este paso como ya digo no lo hagas porque lo mas seguro que te reconozca tu telefono perfectamente sin necesidad de usar la consola de comandos ahora si descargo el software para mi modelo de telefono luego pulso en rescatar y aqui nos avisa que se eliminara todo lo que haya en el teléfono asi que en mi caso no me importa y pulso en siguiente cuando vaya por encima del 80% se reiniciara el telefono y si tenias una rom no oficial instalada puede que te envie al recovery oficial para limpiar los datos lo que viene a ser un factory reset si tenias un recovery modificado como tvrp se pierde con este rescate que acabamos de hacer no obstante si no te gusta el recovery oficial siempre puedes volver a ponerle el que tu tuvieras y listo inicia de nuevo al sistema oficial de motorola espero que os haya servido el tutorial nos vemos en el proximo video